con más historias, con más historias, porque ahora nos vamos a ir hasta Cervantes de Cartago, ¿qué le parece? Bueno, nos vamos a ir hasta allá, porque hay unos chiquillos, como unos 70 o 50 años, que son los que le ponen sabor a todo el pueblo. Y es que son buenos para dar serenatas, cantar en fiestas, y donde quiera que los llamen, van, pero con total alegría. Y por eso los llaman Los Tropicales. Pero antes de tocar, una pequeña probadita. Vamos a hacer una probadita que se llama La Pava. Francisco, Evelio, Manuel y José son los serenateros de Cervantes de Cartago. Señores, ¿cómo les va? ¿Cómo se llaman ustedes? Aquí es el Grupo Los Tropicales, aquí los que hacemos estos desórdenes, como dicen a veces aquí, serenateamos allá, todo mundo, a veces nos sacan también. ¿Y hace cuánto tocan juntos? Hace como 30 años. Allá tienen ratito. Te mueve al clarear el alba, por el camino bañando en llato, Ellos tienen tres décadas de cantar juntos Francisco, Evelio y Manuel superan los 70 años El menor es José que tiene 50 Pero ellos son jóvenes de espíritu Y serenatean a cuanta persona se los pide Los quieren mucho en la comunidad precisamente por eso Ahora le ponen alegría a cualquier fiesta Mucha alegría, sí, bastante Aquí lo buscan mucho para serenatas Pasen adelante ¿Cómo está? Muy bien, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Señores, en honor a estas dos damas Quiero una serenata Somos de corazón alegre Y nos gusta alegrar el ambiente Claro Pero siguen tanto Sí, sí, sí Ustedes saben que todo músico siempre levanta chiquillas ¿Cómo les ha ido a ustedes con ese asunto? Caramba, uno a veces se hace más, ¿verdad? Porque no puede dejar sin tocar, ¿verdad? Caramba, uno a veces se hace más, 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 ¿verdad? No, hay algunas dicen que tocamos muy bien, ¿verdad? Caramba, uno a veces se hace más, ¿verdad? Sí, sí, sí Dicen que qué bonito, ¿cuándo les da una serenata privada? Sí, sí, claro Sí, no, hay ahí, yo también Que no me oiga la doña, ¿verdad? Porque si no, sí, no puedo llegar ahora, así Pero sí, sí, no, pudiera que nos cantan muy bien, la verdad Y serenatean a cuanta persona se lo pide Para todas las chiquillas de Canal 11 de todo Costa Rica Un bolerito con mucho cariño a los tropicales de Cervantes de Alvarado Los tropicales son la alegría de Cervantes Músicos que le demuestran a las personas que los escuchan Que la juventud no está en los números Sino en la mente y en el corazón